Buenos días amigos de Notiminuto.com, gracias por visitarnos. A continuación les presentaremos los titulares más importantes del día. En nacionales, representantes de voluntad popular y la sociedad civil en general se concentrarán en la Plaza del Indio de los Teques para apoyar a Leopoldo López. Gobernador Henry Falcón mostró su rechazo a la tarjeta de abastecimiento seguro. El ministro de Industrias, Wilmer Barrientes, se reunió con representantes de la Mitsubishi con el fin de buscar soluciones para el sector automotriz. El ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, se pronunció sobre la situación de las aerolíneas en el país. En internacionales, Japón también impondrá sanciones a Rusia por el caso de Crimea. 21 satélites chinos buscan el avión desaparecido de Malassa Airlines. El gobierno de Panamá acusó a Venezuela de interferir en el proceso electoral al financiar al candidato Juan Carlos Navarro. Air Canadá suspendió sus vuelos para Venezuela. En deportes, la vinotinta Sub-17 femenina va hoy por la clasificación ante Zambia. El campeón olímpico Rubén Limardo deberá ser operado de su rodilla derecha. Andrés Vilasboa fue nombrado técnico del Zenit, equipo del venezolano Salomón Rondón. En variedades tenemos que Ricardo Arjona interpretó su tema Amnea en las calles de Miami. La Real Academia Española admitió 6.000 novedades en su lengua española. Anastasia anuncia nuevo disco tras recuperarse del cáncer de mama. Estos fueron los titulares más importantes de nuestro portal notiminuto.com. Nos invitamos a seguirnos por Facebook y por Twitter, arroba notiminuto piso bzla.